¿Sabías que no es tu culpa que nunca hayas ganado nada en las máquinas de garras? ¿Sabías que están diseñadas para que nadie gane? Bueno, pues ahorita te voy a explicar exactamente cómo funciona este fraude. Bueno, resulta que apenas estaba leyendo un artículo y descubrí que las garras estas que te prometen que vas a ganarte un peluche o un premio están fabricadas con el propósito de garantizarle ganancias a quien la compre. Así que para hacerselos más fácil y para que las probabilidades que los márgenes sean positivos, entonces hay toda una fórmula y un montón de datos para calcular qué tan probable realmente es que ganes. Y créeme que para nada está hecho para facilitarte que ganes, sino que más bien está hecho para hacerte perder a propósito y aquí te explicaré exactamente cómo funciona y de dónde proviene toda esta historia de las máquinas de garras, que literalmente te estafan todos los días y nadie lo sabía. Bueno, pues todos hemos intentado o al menos hemos visto intentar a muchas personas conseguir ganarle a esta máquina de la garra del mal estafadora y hemos fallado. Y lo malo es que cuando pasa lo que dices es, bueno X, perdí una moneda. Pero ponte a pensar que miles de personas hacen esto todos los meses en todas las partes del mundo y esto equivale a muchísimo dinero todos los años para algunas personas. Solo que claro, como nunca pierdes una cantidad grande de dinero, dices, bueno no pasa nada, pero sí pasa y es bastante dinero del que estamos hablando. Pero antes de preguntarte cuántas veces has gastado dinero en esto o cuántas veces hemos visto a una persona fallar y desilusionarse cuando estaban a punto de ganarle algo pero que al final se cayó, más bien deberíamos preguntarnos cuántas veces hemos ganado o hemos visto a alguien ganar, exacto. La respuesta es suscríbete a Wefere. Y es que, en serio, cualquier persona que haya jugado con esta máquina de garras puede decirte que la experiencia fue así. Tenías la garra perfectamente posicionada, lista para agarrar el premio, pero al final la garra parece que no tiene fuerza suficiente para levantarlo. Entonces simplemente parece imposible, o sea, de verdad he visto veces en las que lo agarran perfecto, agarran el peluche con toda la cara perfectamente, pero la garra simplemente parece que es la garra más débil del universo y no hace nada. Entonces podrías estar pensando que la máquina ni siquiera está intentando tomar bien el premio y la verdad es que no es tu imaginación y es aquí donde se pone interesante. Resulta que estas máquinas de garras están manipuladas y estas máquinas están completamente truqueadas para solamente dar premio cuando les conviene financieramente y resulta rentable. O sea que solo te deja ganar si hay beneficio para los dueños de las máquinas, literalmente. Y siempre ha sido así, pero ¿cómo funciona? Porque igual ya me ibas a escribir, no es cierto UFRE, yo ya gané una vez, yo tengo un amigo que se ganó un peluche y sí, probablemente algunos de ustedes han de tener al menos un peluche de estas máquinas. Pero lo que tú no sabes es que para que una persona gane, muchísimas personas tienen que perder a propósito para que salga rentable y si simplemente vieras el manual de instrucciones de estas garras podrías ver que esto es cierto. Solo que probablemente nunca has intentado comprar una garra y tal vez nunca has tenido en tus manos un manual de instrucciones por ti mismo. Pero simplemente tenemos como ejemplo el manual de la máquina de grúa avanzada Black Tie Toys donde en la página 8 dice literalmente FUERZA DE LA GARRA Y ahí es donde después viene la información más desilusionante del mundo ya que ahí te explica cómo simplemente ingresas el valor de la moneda, el valor promedio de la mercancía y el nivel de ganancias y la máquina automáticamente va a calcular cuándo enviar toda la fuerza a la garra o no. O sea, digamos que le dices Mira, las personas que usan mi garra tienen que insertar una moneda de un dólar entonces le pones a la máquina un dólar y luego le dices que los premios en promedio que hay dentro de la caja cuestan como 10 dólares en promedio, ya sabes, todos los peluches y todo esto entonces ya sabes que tienes que hacer perder 11 veces a las personas para ganar un dólar entonces después le dices cuánto dinero quieres ganar digamos que quieres ganar el 50% de las ganancias entonces la máquina solita hace el cálculo y automáticamente sabe que debe enviar la fuerza necesaria para ganar solamente una de cada 15 veces así esa quinceava vez hace que ganes un premio y dices Yija, le gané a la máquina pero lo que no sabes es que es porque ya otras personas metieron 15 dólares a la máquina y solo te dio un premio de 10 dólares entonces sí, tal vez tú tienes la suerte de invertir un dólar y ganar el muñeco pero para que eso pase entonces otras 15 personas tuvieron que perder un dólar y así es como funciona nunca vas a poder ganar más premios de los que la máquina quiera que ganes y sí, a veces puedes tener la suerte de ser la persona que gane solamente invirtiendo un dólar pero es muchísimo más probable que seas de las personas que invierten un dólar y que no se ganan nada y terminan perdiendo y la verdad es que esto apesta o sea, ¿qué clase de estafa es esta? y lo peor de todo es que hicieron aleatorio cuando la máquina vaya a dar el 100% de la fuerza así que no puedes predecir exactamente cuándo va a ser esa vez que dé toda la fuerza porque si fuera así entonces habrían personas que estén esperando a que pasen 14 personas para ello ser la quinceava persona y ganarse el premio pero no además también hacen aleatorio eso y ¿sabes qué es lo más descarado de esto? que existe una parte del manual que se llama habilidad de dejar caer que es cuando la máquina al principio sí pone toda su fuerza pero después de eso, mientras lo empieza a levantar empieza a disminuir la fuerza para hacerte creer que casi lo ganas y entonces te enganchas más pero al final del día estaba programado para que realmente nunca te dejara ganar así que se burlan de la inteligencia de los clientes todos los días y es por eso que en realidad la mayoría de las máquinas de garras se parece más a la máquina a tragamonedas y entonces la cuestión de si las máquinas de garras son un juego de habilidad o de azar se remonta a décadas atrás ya que las primeras versiones de 1930 tenían muy pocos elementos de habilidad y se comercializaron como altamente rentables para sus propietarios y esta era la época de la depresión y la gente estaba desesperada por mover el dinero de alguna forma y en 1950 la ley clasificó a las máquinas de garras como dispositivos de juego y prohibió el transporte de ellas a través de líneas estatales y después de que esas leyes se relajaran en la década de 1970 las nuevas máquinas de garras de Europa y Asia se extendieron por todo Estados Unidos y de hecho empezaron a llamarse grúas de habilidad porque el joystick les daba a los jugadores un control más preciso supuestamente pero lo que nadie sabía es que los propietarios de las garras tenían un control aún mayor sobre las ganancias y se han encontrado con un montón de leyes y regulaciones estatales y locales también para proteger a los usuarios pero al final siempre terminan encontrando un hueco y consiguiendo seguir estafando a sus usuarios ya que al final del día los dueños de las máquinas quieren hacer que las garras sean injustas en contra de los jugadores y no hay mucho que puedas hacer para detenerlos de entrada la mayoría de las regulaciones se centran en el tamaño del premio y no en la fuerza de la garra y esa es una razón por la que es posible que veas menos máquinas con garras que digan gánate un iPad o gánate un iPhone y esa es la razón por la que no hay premios grandes porque si los pusieran la estafa sería más grande y ya se meterían en problemas más grandes y es por eso que lo más barato y llamativo que pueden poner son peluches porque ya para esta altura yo estaba pensando entonces por qué no ponen premios más grandes y así estafa más fácil a las personas de todas formas si al final del día no pueden perder dinero entonces por qué no meten un Xbox o iPhones o algo así a las máquinas y no importa porque al final pueden hacer que uno de cada 20 mil ganen pero pues no resulta que ahí la ley sí te protege aunque sigue siendo una estupidez y la verdad es que está muy cool si los jugadores saben a qué se enfrentan en especial gracias a que lugares como YouTube han permitido que los entusiastas de las máquinas de garras puedan transmitir o subir vídeos de sus victorias como por ejemplo este tipo que se llama Matt Magnon en su canal de YouTube se llama Matt3756 y ahí podemos ver cómo todo su canal gira en torno a estas máquinas y a otro tipo de máquinas al azar el punto de esto no es que todas las máquinas de garras desaparezcan sino que simplemente las personas sepan a los que se están enfrentando para que no sean estafados o sea si sabes que la fuerza de la máquina puede que no sea del 100% y aún así quieres intentarlo y probar suerte adelante pero lo malo es que presenten estas máquinas como máquinas de habilidad para estafarte y no digan que las probabilidades no dependen tanto de ti sino del software detrás que regula la fuerza de la garra así que dime tú qué opinas sobre esto o si te sientes estafado y timado por estas garras ¿Qué onda? ¿Cabezas de nepe? Emiliano Pulido Vergara ¿A qué equipo apoyas en este mundial? ¿Y por qué la quesadilla solamente son de queso? Saludos desde Veracruz A ver, el argumento de lo de la quesadilla hay muchas personas que dicen a ver, es lógico si tiene el nombre quesadilla tiene que tener queso a ver, el nombre gansito tiene gansito y no por eso está hecho de ganso ¿Sabes? O sea, ese argumento se cae por sí solo pero la verdad es que sí yo también pienso que las quesadillas son de queso o sea, es como son quesadillas, son de queso es como lo que hemos escuchado pero también apoyo a las personas que si han escuchado que las quesadillas son de otra cosa y así lo aprendieron pues así es ya sabes, o sea, lo respeto para mí una quesadilla es una de queso pero no porque sea de queso sino porque pues así me lo enseñaron ¿Ya sabes? yo sé, cuesta trabajo ponerte en los zapatos de otra persona y entender que le digan quesadilla a otra cosa que no tenga queso pero neta a cada rato tenemos palabras que no tienen sentido y que pues así las aprendimos y así es ¿Ya sabes? pues como no sé no se me ocurre un ejemplo ahorita pero seguro hay muchos ejemplos donde usamos malas palabras y solamente porque así las aprendimos así las usamos ¿Ya sabes? ehm... sí lil short lil short 06 hola güefere ¿por qué los estadounidenses se dicen americanos y los argentinos, mexicanos, colombianos, brasileños, etcétera son del continente americano? esta pregunta o sea, qué bueno que le hiciste es que neta me caen muy malas personas que se arden porque los americanos se llamen americanos a sí mismos tienen el nombre de América en su nombre Estados Unidos de América si se quieren llamar América se ponen América así como México es Estados Unidos Mexicanos y nos llamamos México está en el puto nombre que... ya me imagino si se llamaran Estados Unidos entonces la gente se quejaría y dirían ¿por qué se hacen llamar Estados Unidos si también hay otros Estados Unidos como los Estados Unidos de México o los Estados Unidos de... no sé de Timbuktu ya sabes o sea tienen el nombre América en su nombre ya supérenlo si se quieren hacer llamar América se llaman América qué coincidencia que también hay un continente que se llama América bueno pues lástima ya sabes son los Estados Unidos de América y el continente americano también es América y ya y también el equipo América ¿por qué se llama América? a ver el de fútbol el de México ¿por qué se llama América si no es de todo el continente? a ver ¿por qué? ¿por qué nadie le tira a ellos? bueno espero haber dejado claro mi punto emprendiendo emprendiendo joven uno órale qué emprendedor y se ve que solo por tres videos no necesariamente vas a seguir así pero igual prefiero decírtelo para que lo sepas yo veo todos tus videos y no quiero encontrarme ¿qué? ah ok pero te pido que no caigas en el clickbait como el que hace la mayoría de los canales de tops a ver a ver el tema de clickbait todos lo hacemos y todos lo vamos a seguir haciendo o sea tú cuando compras una tú cuando comprabas un muñeco en la tele ¿qué hacían en los videos de Max Steel o de Lego? ponían ah bueno este es un muñeco inanimado que lo vas a dejar en tu escritorio y te vas a aburrir en dos minutos no te ponía que estaba ahí en una cascada luchando contra el mal y el coche sacaba misiles así te venden las cosas y así las compras y así o sea tienes un producto que es bueno pero si lo pones realmente como es pues la verdad es que la gente no lo va a entrar y no lo va a comprar así que lo tienes que poner un poquito mejor decorarlo para que la gente lo quiera comprar y lo mismo con los videos lo que importa es el contenido ¿no? entonces ¿qué más te da el título y la miniatura? entiendo que la gente se enoje cuando hay miniaturas engañosas eso es otra cosa o sea cuando pones la cara de no sé pones ahí una mujer con atributos grandes y después el video no tiene nada que ver con eso lo entiendo pero el clickbait como tal oye lo voy a seguir haciendo si mi video se trata de naves espaciales voy a poner la nave espacial más cool y el título más llamativo posible sin engañar entiendo que la gente critica los títulos engañosos y miniaturas engañosas pero el clickbait es totalmente o sea es publicidad básicamente tengo ahí la oportunidad de poner un título y una miniatura lo más llamativa posible y lo voy a seguir haciendo y si tú tienes un canal lo entenderías y espero que cuando pongas un negocio cuando hagas algo le pongas lo más llamativo posible imagínate que Google o imagínate que Apple no se llamara Apple se llamara empresa de productos electrónicos grises que te van a ayudar a trabajar pues no nadie los compraría entonces toma el consejo y trata de no tomarte tan personal que las personas hagan clickbait y nada suscríbete a mi canal y pues nos vemos bye bye y Gracias por ver el video.